Ya vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Omar Calderón Arista, boxeador arequipeño, que ha ganado el cinturón de World Boxing Perú, el pasado sábado, el pasado sábado, derrotó, si no me equivoco, a un chalaco, bueno, mejor que no nos aclare. Omar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Entretiempo. En tu micrófono, por favor. Muy buenas tardes a todo el público en general, ¿qué tal, cómo está? ¿Qué tal, Omar? Omar, ¿contra quién peleaste? Contra un chalaco, ¿verdad? Un boxeador del Callao. Valentino Santillán de Carmen de la Legua, Reynoso, allá del Callao, Lima. Ajá. Y cuéntanos, ¿qué tal ha sido tu, digamos, cómo has, cómo evalúas tu participación, este combate, ¿no? Porque estuvimos presentes con Francisco, con Pancho, ese día, esa noche, y la verdad que, desde nuestro punto de vista, no te fue fácil, ¿no? O sea, la verdad que fue un rival duro, ¿no? Y llegó un momento en que me da la impresión que fue más por ya por garra y por fuerza y corazón, que y el apoyo del que me gustó también es el apoyo de la gente, ¿no? El grito de la gente. Pero tú, ¿cómo evalúas tu participación en este combate con este boxeador del Callao? Una pelea, sí, fue una pelea muy difícil, ¿no? Fue uno de mis peleadores, uno de los peleadores más difícil que me ha tocado en el transcurso de mi carrera, pero con entrenamiento, ¿no? Y el valor que yo tengo, ese instinto de guerrero, me ayudó demasiado, ¿no? A poder vencer esta batalla y poder ganarme este cinturón que ahorita lo tengo, ¿no? En mis manos en mi poder. Ajá, Panchito. Omar, gracias por el tiempo que nos das para hablar un poco de la pelea que también pudimos ver ese día, Simón Bolívar. Cuéntanos, Omar, tú cómo, si es que ya Rómulo no te preguntó este detalle, pero cómo tú ingresas al mundo del boxeo, ¿quién te anima o fue iniciativa tuya? ¿Cómo empiezas poco a poco a tomarlo ya como un deporte que ya no es recreativo, sino competitivo? Al principio lo tomaba como defensa personal, ¿no? Como un hobby de fines de semana, en vez del fútbol, porque me gusta mucho. Poco a poco ya fue volviendo a ser parte de un estilo de vida para mí, ¿no? Boxear, entrar a los campeonatos y ya con el tiempo ya lo volví, ¿no? Parte de mí. Y ahora estoy concursando, competiendo para nuevos proyectos. Claro. Héctor. Sí, Omar, felicitaciones por el cinturón. Cuéntanos, ¿no? Este cinturón de qué tipo es, ¿no? Tu categoría, ¿en qué consiste el War Boxing? Me parece que es la institución que queda este cinturón. Es una organización creada por el señor Carranza, que en paz descanse, que falleció el año pasado y dejó a manos, ¿no? De mucha gente y nosotros somos lo que continuamos, ¿no? Su legado para poder seguir haciendo el nombre más grande de War Boxing Perú. Este, yo soy de la categoría Welter Junior, en los 64 kilos y represento a la equipa. Pancho. Mientras, ¿soluciono algún problema aquí? Perfecto. Ahora, Omar, cuéntanos, lo lograste sacar adelante, obviamente, un combate que era como tal complicado, ante este rival del Callao, que también vino con su gente, en fin, a veces también el apoyo de ellos es fundamental como para ti. Ahora, ¿pero qué se viene más adelante? Esto no queda ahí. Tú vas a tener que defender el cinturón, vas a tener que defender el título. Próximamente, ¿cuál es el combate o la pelea para la cual te estarías preparando? Todavía, todavía, en mi siguiente pelea, no sé cuál será mi adversario, pero mientras voy, va pasando los días, ya me dirán con quién me toca, pero tengo que defenderlo tres veces para que el cinturón se quede definitivamente en la casa, ¿no? En el equipo. Héctor. Ajá. O sea, este, disculpa, Héctor, o sea, a ver, para que nos, para que la gente nos entienda bien, este, Boxing, World Boxing Perú es una organización que se encarga de promover, este, la difusión del boxeo y también el desarrollo de los combates, ¿no? Esta organización, digamos, cuenta con la presencia de boxeadores ranqueados, este turival del día sábado, si nos puedes mencionar algo más de él, ¿no? ¿Quién es? Porque yo escuché ese día, el sábado, de que con el que el boxeador que me te enfrentaste no es cualquier, digamos, pugilista, tiene un recorrido. O sea, lo que quiero saber es si este, esta organización, eh, que la creó el señor José Carranza, ojo, primo y hermano del Puma Carranza, es una organización donde están aglutinados, aglutinados los boxeadores ranqueados de nuestro país. Claro, ¿no? Hubo un selectivo donde nos juntaron, jugadores de todos, de todas las ciudades, y los más fuertes quedaron, ¿no? Y al final luchamos por los cinturones, y hay revanchas, y hay o sea, hay más, poco a poco, ¿no? Van seleccionando los creadores que sean, que estén al nivel de, de los creadores de Guadalupe, siempre. Claro, claro. ¿Tú, este, con quién estás entrenando actualmente? Eh, ¿a qué, a qué club o team perteneces? Soy de Club Travieso Boxing Knockout, como dicen Travieso, Guadilla, como mi hermano, con el entreno, ¿no? Todos los días, duro y pared. Ajá, Panchito. Ahora, una consulta, Mar. Todos, todos, obviamente, vemos, y la mayoría de la, de la afición que gusta del boxeo, el momento de la preparación, del calentamiento, el combate en sí, eh, la premiación, obviamente, eh, si ha ganado la pelea, así como tú, el día domingo, el día entiendo de que recién empiezas tú, o un boxeador empiezas a sentir, eh, el dolor que ha provocado en sí, la pelea, los combates, ¿cómo es ese proceso de recuperación? Porque la mayoría, sabemos, por ejemplo, por, a ver, por idiosincrasia que en el Perú, de que el futbolista que, que juega un domingo, el lunes descansa, el martes hace una terapia un poco suave, y poco a poco va retomando la competencia. Pero en el caso del boxeo, cuando un pugilista pelea, entiendo de que al día siguiente, u horas después, recién empieza a sentir los dolores, que en ese momento probablemente no los, no, no, no los, no los perciba. Pero, ¿cómo es ese proceso de recuperación para encarar ya otro combate, Omar? Claro, este, ahorita, eso es muy cierto, el proceso de recuperación es un poco, un poco largo, ¿no? Ahorita ya se comienzan a sentir los dolores, ¿no? Un poco más intensos. Me duele la espalda, ¿no? Los puños. Hay un poco, estoy un poco hinchado por este con gorro, la frente, un poco, los ojos un poco cerrados. Este, pues durante, nos da, nos damos un descanso de dos semanas, quince días, ¿no? Para poder recuperarnos al cien y seguir con los entrenamientos. Nadie nos para, ¿no? Porque cada boxeador tenemos una motivación. Yo siento que tiempo perdido no es tiempo ganado, ¿no? O sea, pierdes el tiempo, no, yo, yo, yo soy de la persona que quiere darle, 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 darle y seguir entrenando. Pero también tengo que cuidarme, ¿no? Pero eso es difícil, ¿no? Más que todo hago crioterapia, hacen hielo, ¿no? Para bajar el hinchazón, el dolor de los músculos, tomo relajate musculares y eso. Y eso, Omar, obviamente implica la inversión, ¿no? Implica comprar medicamentos, implica comprar hielo, como bien dices, de repente algunas frotaciones musculares, en fin, o la terapia con algún especialista. Si es un traumatólogo, un fisioterapeuta, alguna persona entendida, obviamente, en la materia. Más o menos. Un profesor que es allá de Cuba. ¿Cuál es la inversión? Hugo Casquino. ¿A cuánto llega, Omar? Claro, yo tengo un fisioterapeuta que es Hugo Casquino, que es el profesor que se especializó en Cuba. Él me ayuda, él más que todo me apoya, ¿no? En esto. Él me apoya porque viniendo de otras personas no hay apoyo, ¿no? Solo podría decir que él me apoya con ese tipo de tratamientos y el resto sale de mi bolsillo, ¿no? El hielo, las pastillas, las placas, todo ese tipo de cosas que uno necesita, ¿no? Para poder seguir rindiendo como boxeador. Como boxeador. Este, Omar, tú, o sea, aparte de la práctica de boxeador, ¿te dedicas a algo? ¿Estudias o trabajas? ¿Cómo es tu rutina, no? O sea, ¿a qué hora entrenas? Y si básicamente el solventar tu preparación es cosa tuya. Cuéntanos un poquito, Omar, como para que la gente entienda cómo es la vida de un boxeador, ¿no? O sea, muchos piensan que simplemente subes al cuadrilátero y punto, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo entrenas? ¿Cómo solventas tus gastos? Por favor. Claro. Mi entrenamiento son diarios, ¿no? Son diarios. Hay descansos los domingos o los sábados, ¿no? Pero es diario casi mi entrenamiento. Yo estudio, este, este año dejé el estudio, más que todo para dedicarme al 100% al boxeo, administración de negocios internacionales. Este, ya voy por el tercer año, pero lo dejé, ¿no? Como les dije, por enfocarme más en boxear, ¿no? Que es mi pasión. Este, los gastos, los gastos ya vienen de mi bolsillo, ¿no? De mi bolsillo. Y como les dije, le recalco, el único fisioterapeuta que tengo es el profesor Hugo Casquino, ¿no? Sí, lo que... De mis masajes y la relajación que él me brinda para los músculos, me ayuda a veces con mis entrenamientos, ¿no? En la técnica, en la técnica y en lo táctico. Sí, conocemos a... Siempre mi rutina diaria es salir a correr de 3 a 4 kilómetros, ¿no? A la dieta, una dieta balanceada, ¿no? Porque se necesita comer palta, ¿no? Fruta, bastante fruta, para la fuerza. Vitaminas, proteínas. También le agradezco mucho al gimnasio Imperium Fitness, que me ayuda, ¿no? Con los ejercicios para mantenerme fuerte. Y claro, atravieso, ¿no? Boxing, que siempre está ahí, ¿no? Motivándome y dándome la fuerza. Como lo recalco, él es un hermano mayor para mí, integrante de las fuerzas del Perú, ¿no? De la policía. Ajá. Omar, ¿cuántos años tienes? Yo acabo de cumplir este 11 de febrero, 25 años. 25 años. No sé si alguien más quiere preguntar más ya también para darle las gracias a Omar por su presencia en tu tiempo, Pancho. No, simplemente, Omar, de mi parte, obviamente la felicitación del caso, porque no es fácil, especialmente para el boxeador peruano en general, estar dándole a esta disciplina deportiva, tomando en cuenta de que, en principio, la federación es una desorganización total. No hay unos dirigentes que puedan sacar la cara por el boxeador, que puedan gestionar, de repente, el apoyo de, no sé si del Estado o de la empresa privada. Si hemos tenido boxmures en las Olimpiadas el año pasado, bueno, ha sido realmente una situación subgénerica porque después de casi 20 años no teníamos presencia en las Olimpiadas en el boxeo. Y por eso, creo que la felicitación es mucho más para ti y para Cristian, que toman en cuenta de todo el esfuerzo que hacen. Muchísimas gracias. ¿Tu objetivo, Omar, con el boxeo, básicamente cuál es? Darle este año, ver qué se puede hacer con el boxeo, a dónde puedes llegar, o por ahí, de repente, que sea parte de tu vida deportiva, pero ya después retomar tus estudios. ¿Cuáles son tus planes de vida? Esta sería mi pregunta final, Omar. ¿Planes de vida, no? El boxeo ya se queda conmigo hasta que el día con que yo me muera, ya es parte de mí. Mis planes a un futuro es ser campeón mundial, de mi peso. Y yo sé que lo voy a lograr, ¿no? Con dedicación y esfuerzo. Y voy a sacar adelante a mi familia porque esa es mi mayor motivación, ¿no? Es mi mayor motivación. Y poco a poco, ¿no? Retomar los estudios, ¿no? Por clases virtuales que ahora han dado esa facilidad, para poder seguir estudiando, ¿no? Esa es mi meta. Voy a seguir siendo boxeador y hasta el día en que me muera. Gracias.